Hola, quisiera hablarles de una persona que necesita ayuda. Mi ayuda, tu ayuda, nuestra ayuda. Su nombre es Sebastián Corbal, cebo para los amigos. Sufre de una rara enfermedad que tienen solo 100 familias en el mundo. Para curarse, tiene que hacerse un trasplante de médula en Estados Unidos. Para poder operarse, necesita casi un millón de dólares en menos de tres meses. Y ahí es donde vos podés ayudar. Entrá a www.todosporceba.com.ar y dona lo que puedas. Ayudalo a Sebas a vivir. I got no time for private consultation.